Bueno, dos eventos ya han pasado y me gustaría comentarlo, porque hablamos de lo que pueden pasar en los próximos meses. Han sido uno el Brexit, el otro Mr. Trump, que ha llegado a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, tú has hablado de un primer impacto de estos eventos, de esta llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. Entonces, ¿qué otros impactos han tenido? Hablando antes del Brexit, yo diría, y cuáles países eventualmente han interesado, incluido la misma UK, y qué impacto tú prevés de la política americana sobre la base de las primeras indicaciones que están saliendo. Respecto al Brexit, la verdad es que el mayor impacto lo va a sufrir la propia economía de Reino Unido. Un temor que había era, si uno se sale de la Unión Europea, se puede salir el resto. Es una puerta abierta. Realmente, lo que se ha demostrado es que esto no va a ocurrir. Bueno, tú te vas a Reino Unido, los que nos quedamos nos unimos más. Y también, yo creo que hay una cosa que hay que tener mucho en la cabeza. Una cosa es que se separa el Reino Unido, que tenía su moneda, su banco central, su política independiente. Sí, que era dentro de Europa, pero con sus reglas. Sí, estaba en la Unión Europea, pero no en la Unión Monetaria, o en el área euro. Entonces, insisto en esto porque, claro, se empieza a hablar, no, pues Francia. O sea, salir ahora mismo a un país de la Unión Europea... Y volver a su moneda. Es un coste muy elevado, seguro te va a suponer una evaluación de tu moneda con los problemas inflacionistas. Bueno, lo que todos leímos cuando se decía que Grecia iba a salir, pues es un poco lo que hay que tener en la cabeza a la hora de hablar, bueno, aquí va a ser el último... el que se quede es tonto, ¿no? Y no es así. Y luego, también, una cosa que es muy importante, la Unión Europea se creó entre Francia y Alemania para poder ser más fuertes a la hora de negociar con un tercero. Entonces, obviamente, a lo que puedan defender algunos partidos políticos, pero ni a Francia ni a Alemania les interesa realmente salir o que se rompa la eurozona porque no es lo mismo negociar como eurozona que negociar como Francia o como Alemania. Que eso también es un poco lo que nosotros pensamos que puede sufrir Reino Unido, no es lo mismo ir todos juntos que ahora vas tú solo a negociar con China, por ejemplo. No tienes el poder, no tienes el número de consumidores suficientes o tan fuerte como tiene una realidad euro. Entonces, también hay que tener un poco en la cabeza que a veces saltan las cosas un poco equivocadas. Entonces, UK ha creado, este Brexit ha creado un impacto ya en la economía europea, sí que lo ha creado en la economía inglesa, en la potencia monetaria, por ejemplo, una desvaluación de la libra. Entonces, ¿qué prevéis ahí? Bueno, es que no prevé mucho más movimiento. O sea, podemos tener volatilidad. Esto siempre ocurre cuando sale o no sale, se tiene que aprobar el Parlamento, siempre va, sobre todo en términos de la cotización de la libra, pero realmente cuando vamos a empezar a ver cualquier efecto o cualquier impacto económico, será, o sea, si este marzo, exacto, si en marzo convoca el artículo 50 famoso, aún tiene que haber una negociación. Son dos años, me parece, ¿no? Entonces, ya estábamos hablando, pues, en 2019, 2020, que en principio, obviamente, van a sufrir a nivel del sector exterior, pero a lo mejor en ese tiempo se han abierto a otros socios comerciales y contrarrestan. Hacer unas previsiones tan, dos, tres años tan concretas, es... No es muy fiable. Se puede hacer y todos lo hacemos, pero no es muy fiable. Entonces, realmente el impacto, digamos, que del día a día al europeo o al español, en este caso, que es, bueno, pues que tú te encuentres con una libra mucho más barata, con lo cual, por ejemplo, viajar a Reino Unido, ahora para Europa, o cualquier europeo, digamos, del área euro, es más barato. Pero para los ingleses, venir a España es más caro. Con lo cual, también ahí tenemos que esperar a ver las cifras cuando venga el turismo, pero también es cierto que el entorno, el entorno, de hecho, España se ha beneficiado mucho porque otros destinos de vacaciones... Sobre todo en Mediterráneo. Exacto, está un poco en situación complicada. Entonces, esto a nosotros nos ha favorecido. Ha compensado. Vamos a ver cuál es el impacto, si de verdad vamos a ver una que resten o que haya menos turistas británicos en España. Y Donald Trump, la política de Donald Trump, considera lo que parece que quiere respetar lo que ha dicho en campaña electoral. Bueno, sí, desde luego lo que está claro es que lo que quiere hacer es lo que prometió. O sea, realmente tampoco puede haber muchas rasgas a las vestiduras. No está haciendo nada que no hubiera dicho. Empezó con las políticas comerciales. Realmente lo que va a hacer es renegociar los acuerdos comerciales. No se va a quedar aislado, eso es imposible. O sea, todo siendo Estados Unidos, porque es un país que importa más que exporta. Con lo cual, ojo, porque si te quedas aislado te va a costar un poco el salir adelante. Entonces, bueno, la política está haciendo eso, está renegociando. Digamos, lo que más nos afecta en principio directamente a Europa es qué va a hacer, aparte de obviamente la comercial, la política fiscal. ¿Por qué? Porque cuando salió Donald Trump, Donald Trump, ¿qué ha prometido? Gastar o ayudar muchísimo a las empresas americanas. Reduciendo impuestos. Exacto. Y a los consumidores. Entonces, ¿qué han hecho los mercados financieros? Pues a la fiesta. O sea, si va a haber más dinero en la economía, más vamos a crecer. Esto es bueno para la bolsa. Y nos ha arrastrado y también nos ha ayudado un poco a las bolas europeas. Entonces, vamos a ver, hoy por ejemplo, hoy al 28, habla Donald Trump, se supone que va a dar las primeras medidas más concretas, fiscales. Y vamos a ver si nos decepciona, porque claro, hay que tener mucho en la cabeza. Que Donald Trump, o la política americana, a nivel de relaciones comerciales, sí tienes más margen, tienes más libertad. Pero a la hora de sacar medidas fiscales, tienes que negociarlas en el Congreso. Claro. Congreso que tiene su partido. Pero es que dentro del partido de Donald Trump, dentro de los republicanos, hay gente que... No todos están de acuerdo. No todos quieren gasto, gasto, fuera cuentas públicas. Entonces, eso es un poco nosotros lo que vemos. Es bueno, has prometido esto, defiendes lo que has prometido. Vamos a ver hasta qué punto te van a dejar llevar a cabo esas medidas. Considerando que además ha declarado que quiere incrementar el gasto militar hasta un 9% más. Sí. Entonces, esto evidentemente va a aumentar la deuda que ya es muy alta americana, ¿no? Sobre todo tiene que convencer que este aumento del gasto en defensa lo va a contrarrestar con ahorro, pero ¿de dónde? Porque también te va a sacar un plan muy parecido a la Obamacare, o sea, un plan de sanidad pública, por así decirlo. Y entonces, bueno, la verdad es que creemos que al final... Hay muchas cosas por ver, ¿no? Claro, creemos que el plan, obviamente va a ser una política fiscal expansiva, va a ayudar a la economía, pero no va a ser tanto o tan elevado como él había prometido. Gracias.